A ver, a ver, ¿lo logré? ¡Ay, lo logré, lo logré! ¡Hola a todos! Hola, sí. Acá Timoteo me estaba ayudando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por haberme invitado una vez más a este cappuccino, que para mí es un bit off. Bita extra té más off. No tengo cappuccino, a ver si algún alma transporta, teletransporta. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, Lili, y a toda Guare. Me han hecho levantar temprano, sepan que esto no se los voy a perdonar. Mi nombre es Marisa Abrel, para los que no me conocen, soy de Argentina, soy periodista de espectáculos. Trabajé 25 años en la tele, en radio, en diarios, en todos los medios. Soy bastante conocida en mi país, he trabajado en programas que han quedado en el corazón de la gente desde mis 21 años. Siempre quise ser periodista, desde los 11 años recuerdo que sentí que esa era mi vocación y trabajé para eso. Y bueno, cuando me recibí en la facu, tuve la suerte de empezar en la puerta grande. ¿Por qué? Porque fui siempre en búsqueda de lo que quería. Si hay algo que me caracteriza en mi vida es que, cosa que me pongo en la mente, cosa que trabajo y la logro. Nada es mágico, sino que es fruto de un trabajo de constancia y disciplina, aunque a veces cueste. Yo trabajé muchos años en la tele y realmente me gustaba, me gustaba. Cuando era joven no tenía vida prácticamente, no podía ni siquiera tener una cita con un médico pautada, porque mi vida era como la de un médico, estaba 24 por 7 disponible para las guardias de la tele y todo ese detrás de cámara que uno no suele ver y piensa que los que trabajamos en televisión somos todos millonarios y que no tenemos problemas. Y bueno, somos simplemente trabajadores que algunas veces nos gusta el trabajo, otras no. Algunas veces nos pagan bien, otras no. Pero siempre sentí que estaba trabajando para pagar, ¿sí? En muchas ocasiones no tenía ganas de hacer ese trabajo. En televisión, que me demandaba muchas horas, mucho sacrificio, no muy buenos tratos. En muchas ocasiones he tenido jefes muy duros y otras veces maravillosos. Y justamente uno de esos jefes, Daniel Haddad, dueño, tal vez conocen Infobae, el portal de noticias más leído del planeta de habla hispana. Yo fui directora de espectáculos de ese diario durante cuatro años. Él fue mi mentor, fue el modelo que yo quería seguir. Me inspiró mientras yo era periodista, él era periodista y empresario. Y yo lo observaba y lo copiaba en todo. Lo quería duplicar y era un hombre que me daba la libertad de abrir mis alas. Y yo empecé a volar. Estaba hablando del año 2004, cuando tuve una idea muy creativa para Canal 9, que era su canal. Y me dijo, haz lo que quieras. Y formé un departamento de casting. Y empecé a volar. Y empecé a mirar qué hacía, qué leía, qué tomaba, qué comía. Y cada vez que iba a su oficina, me pillaba los libros que estaba leyendo, iba y me los compraba. Y por eso, ese es uno de los tips que hoy me gustaría compartirte, ¿no? Que observes quiénes son las personas que te rodean, quiénes son las personas que te inspiran. Y quiénes son las personas tóxicas que no te suman nada a tu vida. Esas personas negativas que todo el tiempo se están quejando y que, pase lo que pase, siempre se quedan con lo negativo. Yo soy una persona que siempre, por resiliencia de la vida, desde muy chica, siempre elegí, porque es una cuestión de actitud, de elegir, qué quería en mi vida. Qué elegía en mi vida. Y cada vez más. Tengo 51 años y cada vez cuido más mi energía y cuido más mi entorno. Y cada vez es más cerrado y cada vez es más limpio y más claro. Y más amoroso y más divertido. Así que es uno de los tips que te voy a dar. Que taches un montón de gente de tu vida. No tenés por qué pelearte, no tenés por qué insultarlos. Solamente distanciarte despacito para rodearte de gente que realmente te quiere, te admira y te aporta. Yo vengo de un medio que es muy difícil, donde si creces un centímetro, la competencia es feroz, realmente feroz. Ahí no hay un aplauso. Sí, del público, por supuesto, pero estoy hablando del medio. Yo me siento muy querida por el público y por mucha gente del medio. Pero entre colegas es muy difícil. Y siempre gana más el más malo. El que se hace el malo y el que habla mal de la gente. Y yo no me sentía cómoda. Entonces, este jefe, para contarte un poco de mi historia, que estaría unos cuantos años acá, me inspiró tanto que sentí en el 2004 que yo necesitaba algo más. Que necesitaba, se me estaba despertando en mí una beta empresarial. Y empecé a leer todo. Y empecé a leer a Donald Trump, cuando no era presidente, empecé a ver su programa. Ay, no me sé el nombre. Y yo quería ser empresaria. Yo decía, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser empresaria. Pero no tenía idea que, chicos, yo soy periodista, soy escritora. Yo escribí tres libros sobre la historia de búsqueda de mis hijos, a pesar de todo, que me ha sido muy difícil. Ustedes creo que lo saben. Y Donald Trump, en el primer libro que leí, dijo, en la introducción, si quieres que la gente se entere de tus logros, tienes que comunicarlos. O dice, si no le cuentas de los logros a la gente, lo más probable es que nunca se entere. Ahí está. Y a mí me impactó, y al día siguiente me puse una agencia de prensa, para comunicar los logros de la gente. Y ahí empezó despacito a surgir la marisa empresaria. Paso a paso, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero la clave, como en mi vida aprendí, es nunca bajar los brazos. Tip que vamos a hablar. Hay que ser fuertes en la vida. No hay que ser flojos. No hay que tirar la toalla rápido. Hay que elegir. Si eliges un camino hacia él. Si estás en ese camino y sientes que no eres feliz, ahí sí. No tienes que tirar la toalla. Tienes que decir, yo no elijo estar aquí. Eso me pasó a mí cuando empecé a estudiar Kiyosaki. Vino Kiyosaki de Argentina. Estudié con él. Yo sentía que quería hacer algo. No sabía qué. Pero yo me sentía atrapada en mi trabajo. Ojo. Porque una de las creencias pésimas del multinivel es que la gente cae al multinivel cuando viene fracasado de su profesión. Algunos sí. Otros no. Yo fui muy exitosa en mi carrera. Muy exitosa. Yo no me puedo quejar de nada. Pero yo decidí reinventarme. A los 40 años, un poquito más, a los 42, una crisis. Otro tip. Busquen mujeres de 40. La famosa crisis de los 40. Yo necesitaba algo más. Yo necesitaba encontrar un propósito en mi vida. Claro que lo encontré, por supuesto, con la búsqueda de mis hijos. Cuando escribí mi primer libro Voy a ser madre a pesar de todo. Cuando mi libro se convirtió en bestseller en toda América. En España, en Estados Unidos, en inglés y en español. Cuando saqué una ley. Una ley de fertilización gratuita. Obviamente entendí todo. Porque como Eric Gamio siempre dice, todo es perfecto. Y muchas veces yo digo, no es perfecto todo. Sí, todo es perfecto. Todo me fue llevando a algo. Y todo a vos, a ti, te está llevando a algo. Tal vez no sabes hacia dónde, pero ya lo vas a descubrir. Vino Robert Kiyosaki. Obviamente, padre pobre, padre rico, padre pobre. Me explotó la cabeza. Kim Kiyosaki. Vino Bob Proctor a Argentina. Fui a estudiar con él. Y ahí escuché por primera vez ingresos residuales. Pero lo escuché como libros. Él dijo, si escribes un libro, luego, durante toda tu vida, cada vez que alguien compre un libro, vas a cobrar ingresos residuales sin trabajar. Dije, qué interesante, pero a mí no me gustaba escribir. Pero yo en ese seminario de tres días, intensivo, increíble, Bob Proctor, uno de los creadores del secreto, decreté en el 2009 todo lo que me pasó luego. Un día lo voy a mostrar, pero hasta en ese momento dije, yo voy a tener mi propia empresa, yo voy a escribir, voy a tener un hijo varón. O sea, cosas que en ese momento eran imposibles, yo decreté. Por eso todo se crea primero aquí, chicos. Todo se crea en la mente con la ayuda del corazón y la pasión. Todo. Todo, absolutamente todo. Cuando vi el cuadrante del sujo del dinero, dije, listo, quiero ser dueña. Basta de estar a la izquierda. Con mi mejor amiga Mercedes Martí, que las dos veníamos buscando esto, las dos periodistas, las dos que sentíamos que si no trabajábamos en la tele, si nos terminaba el contrato, nos quedábamos sin trabajo. Esto del camino de la rata, ¿no? Trabajar para pagar, trabajar para pagar, decíamos, hay algo más, seguramente hay algo más que nos está esperando. Nos pusimos a un restaurante y dijimos, era esto. Y no, no era eso. Pero nos dimos el gusto y nos pusimos a un restaurante y vimos lo difícil que es tener un emprendimiento físico. Los gastos administrativos, las paredes, la seguridad, los empleados, los puces con los empleados. Nosotros, Dios, un año y salimos literalmente corriendo. Y eso que empatamos, no perdimos, empatamos. Yo seguía en la tele y ahí fue cuando, en mi tratamiento número 12, con la ayuda de una mamá sustituta, llegó Timoteo a mi vida. Timoteo, cuando estuvo en mis brazos, hizo que yo despertara y dijera, no trabajamos en la tele, quiero ser libre. Dios, dame una oportunidad que me dé trabajo, que me dé dinero y tiempo. Era como incompatible. A la semana, Dios me puso en una reunión donde yo no entendía absolutamente nada, pero yo vi que en cinco años podía crear un negocio que me diera libertad financiera. Y mientras tanto, mientras lo construía, iba a tener tiempo para estar con mis hijos, que tanto me había costado. Y dije, ¿qué hay que hacer? No entendía absolutamente nada. Así que si sos nuevo, si eres nuevo y todavía no entiendes, no importa. Empieza. Acciona, acciona, acciona todos los días de tu vida. Quiero que cinco años de tu vida te propongas trabajar para la construcción de tu libertad. Te prometo que desde el primer día vas a sentir esa libertad. Yo llegué al multinivel porque quería transformar mi vida, porque quería ser libre, porque quería viajar por el mundo, porque quería abrazar a mis hijos. Y llegué al multinivel de la mano de otra empresa donde todo fue muy difícil, donde tuve mucho éxito. Y a pesar de tener mucho éxito, a los dos años y medio decidí irme, porque yo donde no soy feliz no me quedo. Elecciones. Ahí también había mucha competencia. Ahí no se cumplía lo que se decía. Ahí no te ponían lo mínimo que ibas a ganar, sino lo máximo. Y era tan frustrante porque nadie llegaba ahí, porque la gente se caía, porque el mantenimiento era muy agresivo, era 3.000 dólares. La gente invertía, invertía y se quedaba sin dinero. Y era todo lo contrario a lo que me habían dicho. Sí, a mí me iba bien. Pero a la gente no. Salvo algunos. Entonces yo no era feliz. Por eso me fui. Y no entendía por qué mi necesidad de irme. En esa empresa, a los tres meses de estar, mi patrocinadora me abandonó. Y yo no tuve excusas. Sí lloré, patalé, sufrí mucho, me sentí abandonada. Pero gracias a ella, yo encontré a Eric Gamio, junto a mi florcita, Benetti Díaz. Y aprendí de él. Él se convirtió en mi sponsor mientras yo estaba en otra empresa. Y cuando lo vi en Argentina, yo estaba sin empresa. Lo contacté y llegué a Fusion de su mano. Era el sueño de mi vida. Y Fusion transformó mi vida. Fusion es una bendición en mi vida. Y es una bendición en la vida de todos ustedes. Tal vez, si sos nuevo, todavía no tenés la dimensión de lo que es esta compañía. Pero esta compañía cumple con todo lo que dice. Absolutamente con todo. Esta compañía de verdad es una familia. Nos cuidamos y queremos como una familia. En esta compañía no hay competencia. En esta compañía todo rango se celebra. Por todos. Todo crecimiento. El crecimiento de uno es el crecimiento de todos. La ganancia de uno es la ganancia de todos. El mantenimiento de uno es recibir gente de otros multiniveles que me dicen, por primera vez cobré un cheque. Y es su primera semana de trabajo. Un nuevo socio el otro día que venía de esa empresa donde yo estaba, le preguntó, ¿cuánto ganabas en la empresa? Mil dólares. ¿Y cuánto reinvertías por mes? Mil dólares. Y yo decía, Dios mío. Digo, acá no. Acá invertís una sola vez en tu vida cuando te inicias. Y nunca más. Porque tu mantenimiento es tu bebida. Esto es único. Y la gente dice, no puedo creer. Asocio esta semana a una chica hermosa, una mujer hermosa de Chile. Y al otro día le llegaron los productos. Y ella hace 25 años que trabaja en otra empresa, dijo, esto no lo viví nunca. Y yo digo, Fusion cumple. Fusion me hace quedar bien. Eso no tiene precio, chicos. Fusion si te dice, te vas de viaje, te vas de viaje. Si te dice, es todo gratis, es todo gratis. Si te dice, te vas a ganar el auto, te ganas el auto. Pero esto es mucho más. Esto es mucho más que un negocio de dinero donde el producto es increíble. Donde si vienes de un multinivel, sabes que este sistema de pagos es único. Que el mantenimiento es orgánico. Que son todos alcanzables, humildes, generosos, alegres. Donde nos cuidamos de verdad. La compañía en el mundo. La misión que hace que todos tengamos un propósito. Que sientas que tu vida tiene mucho valor porque estás ayudando al mundo a sentirse bien. A tomar una bebida que le va a hacer bien al cuerpo, a la mente, al alma. Porque dime si no te sientes bien, si no eres feliz. Qué felicidad sentirse bien. Qué felicidad cuando un cliente te dice, me siento bien, adelgacé, pude dormir, me relajé, tengo energías. Corrí una carrera y llegué, lo logré. Qué felicidad cuando tu gente empieza a crecer, cuando tiene rango, cuando se gana en un viaje. Qué felicidad poder disfrutar del logro de tu gente. Eso no tiene precio. Y qué lindo disfrutar del logro de otros equipos. Sin competencia, genuina esa emoción. Hoy vi que Ángela se hizo el lead. Y me emocioné. Y no es de mi equipo. Y yo, o sea, esto es Fusion. Fusion es más que un negocio. Fusion es mi estilo de vida. Es el estilo de vida que yo quiero. Yo vivo en un país donde la economía está destrozada. Donde el año pasado todas las empresas multinacionales se han ido. Y nosotros tenemos un capitán, Álvaro Zúñiga de Benavides, que dijo, si todos se van, yo me quedo. Y no solamente se quedó, sino que puso una fábrica en Argentina. ¿Cómo no ser Fusion? ¿Cómo no elegir Fusion? Si Fusion apuesta por mi país, donde hay una pobreza increíble, donde el dólar no vale, el peso no vale nada. ¿Cómo no voy a elegir Fusion si yo todos los días de mi vida le puedo ofrecer a un argentino tener salud y trabajo? ¿Cómo no voy a elegir Fusion si yo le puedo dar trabajo a los venezolanos en el mundo, como mi pareja hermosa, mi matrimonio hermoso de Daniel y Marberi, que tengo en Costa Rica? ¿Cómo no voy a elegir Fusion si tengo una comunidad ahora de colombianos y de venezolanos en Argentina que están buscando trabajo? ¿Cómo no voy a elegir Fusion si mientras en otra empresa, cuando otros no hacían las cosas bien, me echaban la culpa a mí porque era la famosa y nadie me defendía? Mientras que en Fusion, cuando al año de estar en la empresa casi se me muere mi hija, toda la empresa, desde los dueños, Lili y hasta el distribuidor que se había anotado ese mismo día, paraban cada cuatro horas a rezar por que mi hija no se muriera y le pusieron las horas de paloma. ¿Por qué? ¿Por qué me van a preguntar por qué estoy tan enamorada de Fusion? ¿Cómo no voy a elegir Fusion si el otro día Milagrito Surbina, que la tengo adoptada en mi equipo, muriendo en Trujillo y Bubba, que no es ni de su equipo, se enteró y salió corriendo a buscarle un respirador. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a elegir Fusion si se pudiera despedir de su papá, que tres días después murió? ¿Cómo no voy a elegir Fusion para mi vida? ¿Cómo no voy a elegir Fusion si puedo darle esta oportunidad de trabajo a mi sobrina, Luli Francos, ahijada de bautismo, que tiene 23 años y nunca va a tener que ser empleada en su vida, porque es dueña de su negocio, porque a través de este negocio encontró el amor de su vida y está enamorada y es feliz. Fusion es más que ganar dinero. Fusion es ver gente que a lo mejor sí viene de otros multiniveles y que no pudo cumplir el sueño. Y como Andrea Roca, como Jaquelina, Jaquelina de Grazabal, como Fabián Carlen, como tantos, que no se les dio en el otro, porque no había algo que no, y acá triunfan y dicen, sí, porque yo amo el multinivel, tenía que ser de verdad, y sí, es de verdad en Fusion. ¿Cómo encontrar a una Flor Benetti Díaz, que fue mi diamante en la otra compañía, y después quedó tan destruida que no quería saber más, amando multinivel, hasta que fue su momento, entró y está brillando, y está agradecida porque ama ayudar a la gente? Como dice ella, este es un negocio para gente generosa. Nunca se vayan a dormir sin haber presentado mínimo tres veces el negocio. Nunca sean abundantes, sean prósperos. Tenemos una bendición en nuestras vidas. Fusion va a estar en cada hogar de todo el mundo. Esto recién empieza. En tres años yo construí un negocio que si yo hoy quisiera, podría dejar de trabajar. Esos famosos ingresos residuales acá, son de verdad. Todo el dinero que yo gano, podría vivir así, tranquilamente. Pero yo elijo seguir en Fusion, porque esto recién empieza, porque no me voy a perder la cara de emoción de cada país que se abra, de cada persona que cuando vea nuestras bebidas se deslumbre. No quiero perderme la emoción de cada persona que descubre a Fusion como salud y como negocio. Quiero ser testigo, quiero ser parte, porque acá sos parte. Acá no sos un empleado, no sos un distribuidor, acá sos socio. No me voy a perder cuando un chinito esté tomando un Vita. No me lo voy a perder, voy a ser parte. ¿Cómo no ser parte de esta empresa que te escuchan? Cuando tienes una idea, la gente te escucha. No somos un número. Mi visión es tan grande que muchas veces no puedo dormir. Mi visión es que tenemos un producto que es una bebida. Una bebida que puede tomar todo el mundo. Y que no solamente son riquísimas, sino que todo el mundo se puede sentir mejor. Y te lo digo yo, que tengo 51 años y me siento de 30. Como dice Timoteo. Porque de verdad me siento de 30. Porque me hizo dejar los dos litros de Coca-Cola que tomaba por día, orgánicamente. Era una droga para mí. Y comía mal. Y no tenía conciencia ni de lo que comía ni de lo que tomaba. ¿Cómo no voy a elegir Fusion? Si con esta visión que tengo le puedo transformar la vida. Haciendo un canal de Dios y de Fusion hacia la gente. Quiero que todo el mundo conozca Fusion. Y que elija. Porque todos después eligen. Yo no tengo el poder de convencer a nadie, ni quiero. Yo quiero mostrarles. Que somos canales, nexos entre la gente y la empresa. Y te voy a decir algo para terminar. Juntos vamos a cambiar el mundo. Pero ya todos los días estamos cambiando el mundo. Cambio yo, cambio el mundo. Esa semillita que estamos dando todos los días al planeta. De salud, de trabajo, de salud, de trabajo. De eliminar el azúcar en el mundo. De eliminar las gaseosas en el mundo. De eliminar los químicos en el mundo. Eso cambia el mundo. No es una utopía. Eso es ir transformando vidas. Es sembrando. Y estamos cosechando todos los días. Te propongo que te pongas metas grandes. Porque acá las vas a cumplir. No pienses, chico. Pensá en grande. Sé constante. Sé apasionado. Que todas las mañanas te pase lo que me pasa a mí de despertarme y decir ¡Guau! ¡Qué lindo todo lo que voy a hacer hoy! ¿A cuántas personas puedo transformar? Que todas las noches te vayas a dormir y agradezcas una y otra vez porque Fuyo llegó a tu vida. Disfruta el camino. Acá se puede. No te estreses. Acá se disfruta. Por eso quiero que te enamores de tu visión. Y que no te rindas. Con este mensaje te dejo. Y te digo que yo toda la vida decí ser madre. Perdí un embarazo. Y vinieron cinco años de nos. Hasta mi sexto in vitro. Todos no, no, no. Cinco años de no. Imagina tu negocio con no, 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 no. Durante cinco años ni un sí. Y cuando nació Paloma salió de mi cuerpo y le vi la cara y le dije todo no valió la pena. Todos esos no, todas esas lágrimas, todos esos negativos, esas frustraciones, esos fracasos, esas piedras en el camino valieron la pena. Así que yo te invito a que te quedes con ese mensaje. Que no te rindas. Que no bajes los brazos. Porque el único que pierde en Fusion es el que baja los brazos. Porque te prometo que cuando llegues a la meta que te pongas sea cual sea, vas a sentir que todo valió la pena. Gracias. 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 Gracias.